Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión volvemos otra vez a hablar de los gemelos, pero lo que vamos a hacer son pequeños tips que os van a resultar muy interesantes a la hora de entrenar. Contamos de nuevo con la ayuda, con la inestimable ayuda de nuestra compañera Sandra Ruiz y ¡vamos a ello! La primera cosa que tenéis que tener en cuenta, el apoyo. Nunca os apoyéis en los dedos de los pies, sino entre el arco del pie y los dedos, para que tengáis una mayor fuerza y el correcto. De esta manera, vuestro cuerpo no tenderá a caerse de ahí, a despejarse de ahí. Dos, si quieres darle más prioridad, no lo dejes el entrenamiento al final, sino entrenados al principio del entrenamiento, cuando lo tengas que hacer. Otra cosa, si quieres darle una mayor intensidad, trabájalo, como dijimos en el vídeo anterior, dos, tres o cuatro veces por semana, no solo una vez. Tres, trabájalo con pesos elevados. Date cuenta que solo al andar estamos trabajando con nuestro propio peso corporal. Si encima llevamos mochila, o llevamos alguna bolsa de arrastre o algo, trabajaremos con mayor kilo. Entonces, no es normal que cuando hagamos gemelos, trabajemos con un peso muy reducido. Podemos trabajarlo nuestro propio peso, o 1,5 las veces de nuestro propio peso corporal, de forma totalmente sustosuficiente. No tengáis miedo en trabajar con kilos, es verdad. Cuatro, por el tipo de fibras que tiene el gastroenemio, cuando lo hagáis con las piernas estiradas, dejad siempre algún entrenamiento para hacerlo en su vida explosiva. No vais a llegar al fallo, pero sí es verdad que vais a reclutar un mayor número de fibras por ese motivo. Cinco, el gemelo es un músculo que tiene un tendón larguísimo. Por lo tanto, al bajar, intentar parar un momento antes de empezar la subida. Si nosotros bajamos y pegamos un pequeño rebote, gran parte de esa fuerza se nos va a ir desde el tendón, no va a trabajar el músculo. Por lo tanto, para trabajar mejor el grupo muscular, el gemelo, intentar parar un momentito arriba antes de iniciar la subida. Seis, para trabajarlo, intentar hacer un recorrido de movimiento completo, es decir, bajarlo hasta abajo del todo. En nuestra vida normal, no solemos estirar el gemelo, como cuando vamos andando, cuando vamos incluso corriendo, no lo estiramos como debiéramos. Por lo tanto, vamos a aprovechar ese estímulo que no lo trabajamos a diario para hacerlo durante el entrenamiento, es decir, bajar completamente y desde esa bajada volver a subir. Y acordaros de lo que os acabo de decir, esa bajada sin rebote. Siete, si puedes hacer el ejercicio sin ayuda, intenta agarrarte las partes móviles de la máquina, es decir, aquí arriba para hacer el movimiento. Una manera de sacar alguna repetición extra sería colocando las manos en las partes fijas de la máquina y tirar de los brazos para poderte ayudar a terminar esa repetición. Lo mismo ocurre en la máquina de gemelos sentados cuando nos ayudamos de nuestro cuerpo, colocamos las manos aquí, hacemos fuerza sobre ellas para hacer para levantar el peso. Ocho, el exceso de cardio también puede hacer de que el desarrollo del gemelo no produzca el trabajo necesario, la mejora necesaria. Por lo tanto, hacer más de 60 minutos diarios de cardio a un ritmo moderado no es lo ideal para trabajar, para fortalecer, para desarrollar ese músculo. Nueve, emplea técnicas de intensidad. En el vídeo anterior vimos drop set, red pause, vamos a ver otras cuantas. Vamos a empezar con una muy sencilla. Vamos a hacer un isométrico, es decir, vamos a hacer en esta ocasión cinco repeticiones normales, cinco repeticiones aguantando cinco segundos, tres segundos arriba y bajando, siguiendo bajando lento. Tres segundos arriba, bajamos lento. Tres segundos arriba, bajamos lento. Vamos allá, Sandra. Dos, tres, cuatro, cinco, vale, una más. Sube arriba, aguanta tres segundos, tres, dos, uno, baja. Arriba, tres, dos, uno, baja. Arriba, tres, dos, uno, baja. Tres, dos, uno, baja, última. Tres, dos, uno, baja. Con esto conseguirás un quemazón increíble y verás como en poco tiempo vas a desarrollar los gemelos. ¿Qué otras técnicas podemos utilizar? Otra técnica que podemos utilizar es el empleo de superseries, pero recomendaría no trabajar en superserie el gastronemio o el solio, sino en superserie uno con otro para que la fatiga no sea tan excesiva, tan grande. Por ejemplo, trabajar uno con las piernas estiradas, como puede ser el gemelo de pie, con gemelo de superserie, con gemelos sentados, ¿vale? O viceversa. ¿De acuerdo? Eso nos ayudará a buscar ese quemazón, ese trabajo en todo el tricexural, que es lo que queremos. Otra técnica también bastante interesante sería el uso del trabajo, de las técnicas, vamos a intentar buscar esa negativa, forzarla un poco más. Normalmente somos un 40% más fuertes en la subida, en la bajada que en la subida. ¿Vale? En esta ocasión podemos hacer dos cosas, o bien hacer la bajada más lenta, o bien meter mucho más peso para hacer la bajada más lenta. Cuando metamos mucho peso, lógicamente la subida no vamos a poder, por lo tanto, haremos una pequeña trampa subiendo arriba, o sea, o bien flexionando las piernas, o bien cogiendo más velocidad de la cuenta para poder subir y aguantar la bajada. Lo que nos vamos a enfatizar es en la negativa, no en la subida. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer la negativa muy lenta, intentando que la bajada sea menor de 5 segundos, eso sí. ¿Vamos allá, Sandra? Metemos bastante peso para hacer una subida controlada, y bajamos en 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 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 última, 5, 4, 3, 2, 1, vale. En esta ocasión, como acabamos de explicar, vamos a hacer una subida con bastante, bueno, primero, vamos a meter bastante más peso, una subida explosiva, en la que no vamos a trabajar bien, bien, bien el gemelo, porque nos vamos a ayudar del cuádriceps, vamos a coger velocidades, inercias, pero sí la negativa la vamos a hacer muy controlada, porque nos queremos enfocar en eso. Daros cuenta que la negativa, la fase excéntrica, la negativa, nos va a ayudar para el desarrollo de cualquier otro grupo muscular, pero principalmente ahora, pues es el gemelo que estamos trabajando, para desarrollar el gemelo, vamos a utilizar esta técnica. Venga, Sandra, vamos allá, campeona, venga. Fuerte arriba, 3, 2, 1, 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 3, 2, 1, 3, 2, 1, bueno, chicos, espero que estos nueve tips os hayan servido para trabajar de una manera un poco diferente o probar cosas nuevas que os resulten interesantes para el desarrollo del gemelo. Nos vemos en el próximo vídeo, pero antes sí quiero recordaros de que si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que queráis preguntar, abajo en comentarios escribirlos, ¿de acuerdo? Estaré encantado de hacer un programa especial para todas las preguntas que vengan, poderlas aclarar. ¡Gracias! ¡Gracias!